Aquí estamos, doctor. 11 y 38 minutos. Seguimos en vivo recorriendo las calles de Córdoba. Vinimos hasta el Verdi GNC porque queremos saber si hay mayor demanda para instalación en autos de nafta o diésel para instalarle GNC. Teniendo en cuenta este congelamiento de precios de la nafta que supuestamente tiene que quedar por 6 meses. Pero atentos a esto, hay que tener en cuenta que la nafta ha aumentado considerablemente, incluso hasta picos ya de casi 10 pesos. ¿Hay mayor instalación? ¿Hay mayor demanda? ¿Cómo es la relación en función del mes pasado y del mes de abril del año pasado? Esto se lo vamos a preguntar directamente a José Sánchez, el titular de esta empresa. ¿Cómo es la situación actual, José? Actualmente estamos trabajando mejor que el mes pasado, mucho mejor que el abril del año pasado. Vemos que hay una gran cantidad de gente, de pedidos. Nosotros lo vamos haciendo cada vez un poquito más ralentizado para poder cumplir. Pero habrás visto que nos hemos dotado de una cantidad de cilindros como para hacer instalaciones para nosotros y para otros. Que realmente estamos bastante satisfechos con esta historia. Por supuesto, el tema del gas es algo que mejora el sistema en los autos. Es un tema que te dije. Y hay otra cosa, como una noticia, que tal vez sea una novedad, que lo he estado estudiando y analizando. Y es que el precio del gas, de los equipos de gas hoy, es más barato que hace 20 años atrás. Y con mayor prestación y mayor rendimiento, ¿verdad? Sí. Hablando, por ejemplo, de un auto de carburador, hoy un equipo de gas cuesta un 60% menos, hablando de... En litros de nafta, poniendo un precio relativo a litros de nafta. Y con relación a las nuevas prestaciones, ¿no es cierto?, a quinta generación, estamos hablando de solamente un 30% más caro que hace 1993 a hoy, que son 20 años. Quiere decir que con una computadora, con toda la electrónica, con dos días de trabajo, que es mucho más lo que te lleva hoy un equipo de quinta generación en tiempo, que es un equipo de carburador, todavía solamente tenemos un 30% más de precio. Quiere decir que en menos tiempo se va a poder amortizar con un equipo de gas, ¿no? Para cerrar, ¿podemos decir números respecto a la mayor demanda que ha crecido, que han tenido ustedes en el último tiempo, con respecto al mes anterior, y con respecto a abril del año pasado? Bueno, con respecto al mes anterior, y creemos que de acá a fin de año, hay entre un 12 y un 15% más, y respecto al año pasado, sí hay como un 25%, que nos está alarmando porque esto nos va a crear una necesidad de trabajo, de gente, de mano de obra, y esperemos que no tenga un problema con insumos, porque muchas cosas vienen de afuera, pero hasta ahora todo bien, todo muy bien. Gracias, ¿eh? Bien, tuvimos que consultar sobre esto, porque es mucha la demanda, entonces, de vehículos que quieren pasarse de Nasto Diesel a GNC para ahorrar y abratar costos seguros. Seguimos allí en Estudios. Gracias, Andy, muy amable.